Al pasar por esta cruz, yo me quedaré el suplé, donde murió las espaldas, el trino de murió. Esta es una oración más completa de murió, que nos habla sobre una cruz, que el día de aquí pasará de murió, una cruz de sube, y que se encuentra en muchos plazos tradicionales de la región. Los invito a que veamos el reportaje sobre los cruces de sube, aquí en el quinto. Jesús anuncia muchas veces la paternidad de Dios en los hombres, relacionándose a las numerosas expresiones contenidas en el Antiguo Testamento. Dios no es solamente el Padre de Israel, el Padre de Dios, sino el Padre Suo, el Padre mío. Muchas veces los arequipeños hemos pasado frente a la iglesia de nuestro pueblo, y hemos observado una cruz de madera en el frontis. Algunos la han visto con indiferencia, porque si es una iglesia es normal que haya una cruz. Otros se han persignado por respeto, pero muy pocos se han preguntado qué significan todos esos signos tallados en madera, y que adornan el contorno de la cruz. Los más observadores habrán notado que estas cruces que aparecen en las principales iglesias de los tradicionales distritos de Arequipa, son idénticos, pero que algunos tienen más símbolos que otros. Inclusive, solo en Arequipa se encuentran estas manifestaciones artísticas sobre la pasión y muerte de Jesucristo. Hoy nuestro programa mostrará la historia tan particular de estas cruces, que aquí en Arequipa toma el sugestivo nombre de la Cruz Misionera. El 13 de agosto de 1868, la ciudad de Arequipa soportó uno de los terremotos más funestos de su historia. Según el relato que encontramos, se contó lo siguiente. Era un día claro y sin ningún síntoma de algo extraño. Fue como a las cinco de la tarde. Se sintió un movimiento intenso, pero sin mayor preocupación. A los pocos segundos se escuchó un ruido profundo y ronco. Dicen que era como una tempestad subterránea. Las casas se derrumbaban mientras la gente corría despavorida hacia el campo. Gritos de angustia, ayes de moribundos y voces de plegaria se confundían con el estrépito de los edificios que se desplomaban. El cuadro que ofrecía Arequipa no es para describirlo. La ciudad había quedado destruida totalmente. Cuentan que las únicas iglesias que no se cayeron en Arequipa fueron la Recoleta y la Desachaca. Los movimientos de magnitudes diferentes sacudieron a la ciudad por espacio de un año. Un periodista de aquella época cuenta que pobres y ricos vivían juntos en el campo, en malos toldos sufriendo en la noche los rigores de un duro invierno. A tan duro golpe, el pueblo arequipeño, en la voz de los pocos sacerdotes que había, pedían con ansias intercesores y apóstoles de la palabra de Dios para tranquilidad y consuelo de sus almas. Es allí cuando el arzobispo de Arequipa, don José Benedicto Torres, que se hallaba en Trujillo, encargó a Pedro de la Flor para que en su nombre tomara posesión y gobernara esta diócesis. El primer beneficio que dio este pastor Arequipa fue traer de Lima a los padres misioneros descalzos para dar en ella grandes y célebres misiones. En efecto, el 4 de abril de 1869 partió del callao la corbeta de guerra La Unión, puesta por el presidente José Balta con toda la comitiva de misioneros que llegaron con el nuevo obispo de Arequipa, el 13 de abril, alojándose en la tercera orden junto al convento de San Francisco, iniciando así las misiones el día sábado 17 de abril a las 5 de la tarde. La primera misión se realizó en el centro de la ciudad, que duró 40 días, concluyendo el 27 de mayo con la festividad del Corpus Christi. La cruz misionera se colocó en casi todas las iglesias de la ciudad, habiendo sobrevivido solamente en algunas de ellas. Aquí pueden observar cómo era la cruz misionera de la Iglesia Santa Marta, ya desaparecida. Por la tarde del 27 de mayo se realizaron unas misiones en los pueblos. La primera en recibirla fue el pueblo de Miraflores. Esta fue con la entrada de la imagen de Nuestra Señora de Loreto. La Paz invades mi corazón, con tu presencia en mi hogar Señor, solo en ti confío y por siempre te quiero alabar. Solo quiero un amigo, como tú, Señor Jesús. Ven, ven a mi hogar, yo he preparado tu lugar, siempre te quiero alabar. Luego el pueblo de Yanaguara solicitó a los padres descalzos el beneficio de la Santa Misión que comenzó el 24 de junio con la asistencia de más de 3.700 personas que recibieron la comunión de manos del arzobispo. Al concluir esta misión, en este pueblo se colocó en la peana del atro principal la Santa Cruz Misionera. Esta es una de las cruces que mejor se ha conservado. Levantarme al tropezar, solo quiero un amigo, como tú, Señor Jesús. Solo en ti yo puedo amar, perdonar a los demás. Solo quiero un amigo, como tú, Señor Jesús. Ven, ven a mi hogar, yo he preparado tu lugar. Siempre te quiero alabar y mi vida te la entrego a ti, Señor Jesús. En el año de 1870, un grupo de misioneros dirigidos por Fray Mariano Arruga llegaron al pueblo tradicional de Tiabaya, que la encontraron convertida totalmente en ruinas por el terremoto. Una vez más, pudieron comprobar que la imagen de Jesús Nazareno, traída desde Roma en 1700, sobrevivió a la destrucción del templo. Yo he preparado tu lugar. Aquí también se colocó una cruz misionera que no pudo soportar los terremotos de los años venideros que la desaparecieron. Lo mismo sucedió con Sabandía, donde llegaron el 22 de agosto de 1876 y vieron que su iglesia se encontraba en plena construcción, pero que tampoco soportó los sucesivos terremotos. Actualmente, la moderna iglesia de Sabandía ya no conserva la cruz misionera original. La misión también llegó a Socavaya, donde colocaron la cruz en el templo dedicado a San Fernando. El 15 de octubre ingresaron a Characato, donde, según cuentan, llamó la atención que ahí vivían bastantes longevos, que superaban los 100 años. La cruz misionera, que en todo era similar a la de Yanaguara, también desapareció con los subsiguientes terremotos. Para el 19 de mayo de 1878, los misioneros llegaron a Sachaca, donde fueron recibidos apoteósicamente por los pobladores que traían la cruz alta y repicaban las campanas. Hizo también su ingreso la Santísima Virgen de los Pecadores, que acompañaba siempre a los misioneros. Igualmente, iba con ellos un santo Cristo de madera. Algunos creen que esta virgencita misionera se quedó definitivamente en Sachaca, pero con el nombre de la Virgen del Perpetuo Socorro, que se la puede observar actualmente en su capillete, y que es idéntica a la misionera. La cruz misionera de Sachaca, que también es idéntica a la de Yanaguara, finalmente fue colocada en el frontis de la iglesia, y es la que actualmente se ha conservado mejor que todas las anteriores, y es sin lugar a dudas la más completa. Se invade mi corazón con tu presencia en mi hogar, Señor. Solo en ti confío y por siempre te quiero alabar. Solo quiero un amigo como tú, Señor y Jesús. Ven, ven a mi hogar, yo he preparado tu lugar. La Santa Misión también visitó los pueblos de Paucarpata, donde aún se le puede ver casi intacta. Señor Jesús. Caima. Quequeña, que tiene como elemento destacado su túnica. Tío Chico, muy parecida a la de Sachaca, entre otras. Como hemos podido observar, la razón de estas cruces misioneras plantadas en las principales iglesias de la diócesis de Arequipa fue para llevar consuelo a la población que se encontraba viviendo los estragos del terremoto de 1868. Pero el verdadero mensaje de ellas es representar los elementos testigos de la pasión y muerte de Jesucristo en la cruz. Para los arequipeños que siempre han querido saber qué significan, aquí les vamos a explicar sucintamente su simbolismo. La cruz es la figura formada por dos maderos cruzados que fue utilizado como instrumento de suplicio y castigo de los romanos. Allí Jesucristo dio la vida para salvarnos, convirtiéndose en signo de liberación. Los cristianos la veneran en mayo y especialmente en Viernes Santo. Los que creen en ella la llevan en el pecho. La sitúan en las iglesias, en los hogares y en lugares muy visibles como las cimas de las montañas. La cruz tiene forma de espada, por ello simboliza la lucha contra el maligno al ser la principal arma para combatir al demonio. El paño es la toalla que utilizó la Verónica cuando enjugó el rostro de Jesús sudoroso con lágrimas y sangre en el camino al Calvario y en el cual quedó estampada la cara de Jesús luciendo las llagas y ensangrentado totalmente. Inri es una inscripción colocada en la cruz por los romanos que significa en latín Jesús Nazarenus Rex Ludeorum o Jesús Nazareno, rey de los judíos. El cáliz y la hostia representan el pan y el vino de la última cena y que se ofrecen en el sacrificio de la Santa Misa. La sábana blanca es la que se utilizó para descender a Jesús de la cruz después de su muerte. La corneta representa el poder de los romanos. El guante se utilizó para coger el martillo y clavar a Jesús en la cruz. El átigo fue con el cual azotaron a Jesús. El martillo es el instrumento con el que clavaron a Jesús en pies y manos. La bolsa representa las 30 monedas que los romanos pagaron a Judas por haber vendido a su maestro. Las tenazas es el instrumento que sirvió para desclavar a Jesús de la cruz. Los dados representan el sorteo que hubo entre los soldados que se disputaban las vestiduras de Jesús. La escalera sirvió para bajar a Jesús de la cruz después de su muerte. Los huesos representan los tres días que Jesús estuvo muerto y bajó a los infiernos. La caña fue el cetro que le dieron los romanos a Jesús para burlarse de él diciendo que era el rey de los judíos. El gallo representa el canto que recordó a Pedro haber negado a su maestro tres veces. el farol alumbró a los soldados romanos cuando fueron a apresar a Jesús en el huerto. La jarra y el lavador representan el momento en que Pilato se lavó las manos. El hisopo es el palo que utilizó el soldado romano con una esponja en su extremo para empaparla de vinagre y ofrecérsela a Jesús que tenía sed. El sol y la luna representan el día y la noche que se vieron juntas al momento en que Jesús exhaló ya que según dicen las escrituras todo el cielo se oscureció. La espada y la oreja es la espada que Pedro desenvainó de un soldado romano y con ella le cortó la oreja en el momento en que se llevaban preso a Jesús. Para los entendidos en historia sagrada a esta cruz solo le falta la capa roja conocida como el manto sagrado que los soldados romanos le pusieron para burlarse de él y que figura en la piedra en que es azotado el Señor de Huanca. Indudablemente esta tradición de las cruces misioneras de Arequipa es único en el mundo ya que es como una fotografía que nos muestra todos los testigos y momentos de la pasión y muerte de Jesús algo que los arequipeños también deberíamos de valorar pues es propio de nuestra tradición con características muy particulares aquí en Sachaca existe una hermandad que conserva que conserva esta reliquia y le brinda veneración es la más antigua que existe inclusive conserva una oración que era muy recitada por los antiguos pobladores y que dice así al pasar por esta cruz yo me quitaré el sombrero donde volvió las espaldas el divino verdadero cruz remedio de mis males adoro noté como a Dios que no tuvo que no tuvo más el cielo que lo que tuvisteis vos oh que linda cruz de mayo dichoso el maestro que la talló para descanso de Jesucristo y cama del mismo Dios cordero de Dios que al mundo distes luz que tu cuerpo fue medido en el leño de la cruz oigo las voces del cielo de tu divina majestad la cruz del cielo me valga la fuerza de la fe y la santísima trinidad con Dios me echo con Dios me levanto la virgen santísima me tape con su divino manto la cruz vence y vencerá que en ella murió y me salvará cuatro pilares tiene mi cama cuatro ángeles me la guardan Lucas y Marcos Juan y Mateo y Jesucristo en medio te la entrego a ti Señor Jesús dos ángeles Gracias por ver el video